¿Qué es el voto popular? No, siempre se tiene que respetar lo que la constitución manda, las demás leyes son secundarias y deben de estar regidas a ellas. Debe haber un equipo de gente, en este caso sus gobernadores, que puedan naturalmente responder, si no a su lineamiento político, responder al programa político, al programa de administración de gobierno. Mientras hagan más autoridades se vuelven más burocratas, como en el caso de la subvención de la provincia de Cercado. La pregunta debería ser, o sea, ¿para qué nos puede servir un subgobernador elegido democráticamente por el pueblo mediante los votos? ¿Y para qué nos serviría un subgobernador que represente al gobernador? Deberían ser nomás elegidos por el voto popular de cada una de sus regiones, ¿no? Por ejemplo, en cada una de las provincias, bueno, nuestra gente tiene que decidir quién necesita que sea su autoridad subgobernador.